En este año que invierta te deseo tres cosas, corre, salta y lucha. Corre tras lo que quieres conseguir, persíguelo y nunca te rindas. Salta hacia tus seres queridos, pasa un año rodeado de los que más quieres. Lucha por tus sueños, consigue lo que deseas y nunca dejes de soñar. Eso es lo que deseo para ti, que se cumplan todos tus sueños. Disfruta este nuevo año, no te dejes ni un momento y vive al máximo el tiempo que acaba de empezar. ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!